Hola a todos mis amigos, ya regreso otra vez Si, vamos a hacer otro dibujo más de Dragon Ball Super Otro nuevo personaje, si, Remo Este es Shara o Shira, algo así Sin embargo, viene otro dibujo más Ahora cuerpo completo de este nuevo personaje En esta hoja de rehuso Vamos a ver con este dibujo entonces Ya después de haber hecho Shara o Shira Vale, vale, vamos, vamos, vamos a ver con el ritmo Así que, vean como lo hace Es un nuevo personaje, va a ser cuerpo completo Ahí les da Muy bien, primero piacerle Ritmo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.